Nosotros nos acompañamos con el profesional profesional y desde el estadio oficial, siempre vamos a llegar a las buscas de carga de años, pero tenemos que irnos a las 7 de la noche y ahora vamos a hablar de esta familia en donde la familia del parche les recomendamos que te suscribas a mi parche del mundo y dé un like y suscríbete en la campana de notificaciones activa la campana de notificaciones para que me lleguen todos los contenidos activa la campana de notificaciones para que me lleguen todos los contenidos del parche del fútbol y suscríbete activa la suscripción a este canal donde emiten el parche del fútbol